Yo le canto a mi borinque y a la mujer borinqueña y suspiro hacia el saber que es tan grande su hermosura Siempre me encuentro halagado por tener yo sus encantos que es tesoro tan sagrado de mi padre y mi querer y la gracia tan divina que el creador nos ha brindado en la mujer borinqueña un elogio no igualado si es rubio o piel morena o bronceado o piel canela mi borinque siempre el furtón en la mujer borinqueña Yo le canto a mi borinque y a la mujer borinqueña y suspiro hacia el saber que es tan grande su hermosura Siempre me encuentro halagado por tener yo sus encantos que es tesoro tan sagrado de mi padre y mi querer y la gracia tan divina que el creador nos ha brindado en la mujer borinqueña un elogio no igualado si es rubio o piel morena o bronceado o piel canela mi borinque en siembra el fruto de la mujer borinqueña Je, la gracia tan divina por tener yo suügen yo su forma DRAMIRA CÓMO CO качеicia 7 ¿Jos por J disability 19 21 ¡Gracias!